La difteria es una infección causada por una bacteria cuya presencia en el Perú estaba erradicada desde hace 20 años. Sin embargo, un nuevo brote sorprende obligando al país sudamericano a declarar una nueva alerta epidemiológica. Una nueva amenaza sanitaria enciende las alarmas en Perú. Se trata de un brote de difteria, una enfermedad que ya ha causado dos muertes tras reaparecer luego de 20 años. Por tal razón, el Ministerio de Salud declaró la alerta epidemiológica a nivel nacional. Para atender la emergencia, las autoridades desarrollan este jueves y viernes una campaña de vacunación de barrido en el distrito de La Victoria, en la que se espera inmunizar a unas 80.000 personas, ya que hasta el momento no se ha logrado detectar el origen de los contagios de la difteria. Este fin de semana también se desarrollará la segunda jornada nacional de vacunación, en la que se espera inmunizar a más de 362.000 personas, con la aplicación de más de medio millón de dosis a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. La campaña incluye vacunas contra la influenza, el neumococco, la difteria, el tétanos, la hepatitis B, la rubeola y el sarampión, entre otras enfermedades, y busca reducir la brecha de vacunación que se generó a consecuencia de la pandemia.